Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por entrar a mi canal. Hoy les traigo un video de cómo hice unas macetitas. Esas macetitas se van a regalar en una fiesta de cumpleaños de una señorita que cumple 16 años. Se llaman acá mis dulces 16. En vez de fiesta de 15 años, es fiesta de 16. Así se acostumbra en Estados Unidos y aquí en la frontera. Las macetitas que voy a regalar son de conaéonium, que es la suculenta que más tengo. Por eso las escogí para hacer este regalito. Aquí les dejo todo el proceso. Muchas gracias por ver mi video. Aquí se los dejo, espero les guste. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.